Es hora de analizar el trailer 2 de Loki Todo empieza segundos después de Loki haber llegado a este planeta arenoso Tras haber usado el Bifrost del Tesseracto para escapar de Nueva York Donde este termina capturado por un agente de la TVA Y como trae puesto su outfit del dios de las mentiras Todo indica que ni tiempo le dio de infiltrarse en este planeta E intentar pasar desapercibido O en todo caso volver a usar el Bifrost Para ahora trasladarse a una ubicación conocida y segura para él Ya que de hecho vemos que la gente que lo atrapó hasta le confiscó el Tesseracto Y sería interesante saber que hará esta agencia con él Ya que como se sabe solo existe una TVA para todo el multiverso Cuya base se encuentra en la zona nula del tiempo La cual está fuera de cualquier dimensión Y al haber sacado esta gema de su línea temporal original o sea 2012 Están condenando a esa realidad a la oscuridad como dijo Ancestral Remueve una de ellas y el flujo se parte Sin esta arma defendiéndonos de la oscuridad Nuestro mundo sería dominado Millones sufrirían En cuanto a los policías de esta agencia se llaman Minuteman Los cuales tienen un traje casi idéntico al de los cómics Y ojo, regresando a la parte de que solo existe una TVA para todo el multiverso Técnicamente no solo se encargan de cuidar todas las líneas temporales Sino también todas las dimensiones Así que sí, en resumen si Deadpool fuera capturado por la TVA Al haber hecho un desastre temporal en la post-creditos de Deadpool 2 Tendría que terminar en la misma prisión donde está Loki Jamás he visto a este hombre en toda mi vida Y aparte, ahora sí ya está más que claro que los portales que usa la TVA Para transportarse de una línea temporal a otra Son una especie de marcos de puertas rodeados por un borde naranja Similar al de la magia Eldritch de Doctor Strange Pero seguramente no tienen nada que ver Mierda Luego al este ser llevado a la zona de interrogatorio Vemos que hay otro prisionero Skrull Lo cual podría estar relacionado con las declaraciones de Kevin Feige De que los Skrulls vistos en Capitán Marvel son los buenos Pero aún faltan ver a los malos Y sería interesante saber de qué manera un hombrecillo verde Fue capaz de alterar una línea del tiempo como para terminar aquí Tengo lo que merezco Luego vemos más a detalle esta sección de la TVA La cual tiene tanto un montón de oficinas O en todo caso celdas para prisioneros Como estas estatuas que rinden homenaje a los guardianes del tiempo Y que también vemos en el juzgado detrás del personaje de Gugan Batarov Puercos los cuales fueron creados por el que permanece O sea el creador de la TVA en los cómics Los cuales tenían el propósito de enseñar a las próximas generaciones y especies Los errores de las generaciones anteriores que los llevaron a su extinción Los cuales tiempo después llenaron de conocimiento sobre el tiempo a Kang el Conquistador A cambio de que este aceptara unirse a la TVA Villano el cual ya está confirmado para Ant-Man 3 Quantumania Y no es un villano cualquiera Tan es así que muchos lo consideran el Thanos de esta nueva saga Imposible Luego Loki por alguna razón menciona saber exactamente qué es la TVA Tal vez debido a que les enseñan sobre ello en la escuela de Asgard Así como también les enseñan a hablar Groot ¿Tú hablas Groot? Sí, lo enseñaban en Asgard, era opcional Luego vemos de nuevo a Owen Wilson que interpreta a Mobius Otro burócrata de la TVA A quien en los cómics después de que los cuatro fantásticos se escaparan durante su supervisión Este estuvo a punto de perder su trabajo Pero estos mismos lo ayudaron a conseguir otro en Cronópolis para demostrar sus capacidades Ciudad la cual es de Kang el Conquistador Y la cual se especula que es la ciudad misteriosa visto en el reino cuántico de Ant-Man 2 Ya que ambas están cubiertas de una especie de domo Y como tanto el reino como Kang se relacionan con viajes en el tiempo Todo tiene sentido ¡Qué pedro pinche Pablo! Luego a Loki terminar su interrogatorio con Mobius Es enviado con un cronomonitor Los cuales en los cómics no tienen rostro Existen miles y miles en la TVA A cada uno le es asignado una línea temporal del multiverso en especial Y su propósito es buscar alteraciones del tiempo en ella Y analizar si estas deben ser atendidas por los Minute Man o si no es para tanto Así que seguramente este se dio cuenta de cuando Loki robó el tercer acto Y por ello fueron tras él ¿Qué haces si te atrapa? Me hago bolita ¿Y si te empieza a patear? Sigo en bolita Así que después de hacerle firmar todas y cada una de las palabras que dijo durante su interrogatorio Vamos con una pequeña pausa comercial Ya que se ha confirmado que el personaje de Gugumbata Es la mismísima Rabona Renslayer Huerca la cual pertenece a una tierra del futuro dominada por Kang Por lo que al esta conseguir trabajo en la TVA Su padre le aconsejó nunca despreciar los detalles románticos que este le daba Con el propósito de que en un futuro no destruyera su tierra Por lo que con unos buenos porros Podríamos pensar que su tierra apocalíptica es la vista en esta escena Tierra futurista la cual fue destruida por Kang Y de regreso al trailer Vemos la poderosa intro de Marvel rodeada de varias fuentes de las letras de Loki Las cuales cada una podrían hacer alusión a una línea temporal O dimensión que será visitada durante la serie Ya que cada letra tiene un acabado diferente Algunos más antiguos y otros más futuristas que otros Y hasta el momento esta es la primera serie en ya tener una segunda temporada confirmada Luego vemos más a detalle como trabajan los cronomonitores Usando esta pantalla para visualizar como alguna línea temporal fija alterarse Se abren cada vez más y más líneas Lo cual Mobius le dice que es exactamente lo que pasó cuando este escapó con el tercer acto Y como ejemplo de estas líneas temporales Una podría significar que el Ragnarok nunca sucedió Ya que Loki nunca desterró a Odin a Noruega También que este Loki nunca murió a manos de Thanos Pero debido a ello tampoco logró conseguir todas las gemas Por lo cual desató su furia contra el universo Bla 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 Razón por la cual se confirma lo que se veía venir O sea que Mobius le pediría a Loki trabajar para la TVA Ya que al este tener una mentalidad villana Sabe perfectamente como trabajan los demás ¿Qué haría yo si fuera yo? Así que este aceptará Los acompañará a diversas misiones Primero como prisionero Luego ya le permitirán usar armas Y por último ya como todo un agente uniformado Pero un diálogo confirma otra cosa que también ya se veía venir Ya que le preguntan a este animal si en verdad cree en otra variante de Loki Por lo que tal vez este ya se dio cuenta que la persona encapuchada Podría ser Lady Loki o King Loki Pero ojo Si armamos en orden la secuencia de escenas que vienen después Con las ya vistas en el trailer anterior Y luego con otro llegue a los porros Podríamos llegar a la conclusión de que durante la misión en el centro comercial Donde se encuentran con el encapuchado Loki escapará de Mobius Robará su cápsula Irá tras este personaje Y llegarán a este planeta que se encuentra al borde de la destrucción Donde Loki también tendrá que deshacerse de los Minutemen restantes Y ya con el encapuchado sin tener a donde correr Tendrá una plática con él Y nos daremos cuenta que es el personaje de Sofía Di Martino Por lo que a mi parecer esto confirma que la variante de Loki Si es Lady Loki Y por ello este quiere hablar directamente con ella Sin que la TVA intervenga de ninguna manera Hijo Ni se te ocurra Así que aquí una pequeña pregunta para ustedes De esta en verdad ser Lady Loki ¿De dónde creen que salió? De una línea temporal alterna que fue alterada desde mucho tiempo atrás Donde Loki desde que era un bebé gigante de hielo nació como mujer O más bien no están en otra línea temporal sino en otra dimensión Donde Loki desde un principio es mujer Lo cual fortalecería las posibilidades de que haya un Spider-Verse ¡Ese sí es un buen argumento! Y por último Otra secuencia de escenas nos muestra a Loki con una armadura dorada Junto a un trono y a sus súbditos sentados frente a él Por lo que también está la opción de que este rey Loki sea la variante peligrosa mencionada O en todo caso que al este escapar de la TVA Se adapte la historia del cómic Devote for Loki Por ello más adelante está usándose emblemática corona Su corbata verde Y junto a más súbditos que tiempo después lo terminan traicionando O en todo caso también está la opción de que sea una línea alterna Donde Loki sí se volvió rey de Asgard Luego otra escena nos muestra a Loki en una TVA destruida y apocalíptica Lo cual parece más que nada una visión de qué pasará Si este no detiene a la amenaza principal de esta serie Luego otra nos muestra a Rabona atacando a sus propios agentes Lo cual podría estar relacionado con que esta es secuaz de Kang Y le pidió destruir la TVA desde dentro Luego vemos un vistazo al personaje de Winmi Mosaku No hablo takataka El cual se llama Hunter B-15 Y al parecer será la líder de los Minute Man Ya que tiene músculos en los músculos Debes tener músculos en los músculos Luego vemos a Loki proyectando su magia para defenderse Y ya está claro que en el UCM las brujas y brujos lanzan sus hechizos de color azul Agatha al usar hechizos oscuros es morada Wanda al poseer la magia del caos es de color rojo Los hechiceros supremos de color naranja por la magia Eldritch Y en este caso a Loki ser un mago es verde Esa cosa es verde Verde Y por último vemos a Loki burlándose de Mobius Mientras una ola de destrucción se le aproxima por detrás Lo cual podría ser debido a tres motivos El primero es que sea un desastre mundial del pasado Como la erupción de un volcán Ya que en el primer trailer dieron a entender que Loki era el mismísimo D.B. Cooper Quien después de secuestrar un avión a cambio de dinero A este misteriosamente nunca se le volvió a ver en la vida Por lo que en esta serie podríamos ver que Loki es culpable de muchos acontecimientos históricos La segunda es que aquí comenzó su plan de escapar de la TBA Del cual ya les mencioné hace unos instantes cuál era el motivo Y la tercera es que esta agencia en los cómics Cuenta con unos vehículos capaces de destruir toda una línea temporal con solo apretar un botón Vehículos los cuales podrían haber sido adaptados al UCM por medio de estas cápsulas Por lo que a Loki ser un terco e impaciente Creerá que cada problema temporal se solucionará Mandando a la burger a esa línea temporal afectada Por lo que Mobius le dará unas cuantas cachetadas Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Kevin Feige por su parte recién confirmó Que al igual que WandaVision esta serie tendrá mucha repercusión en el multiverso de locura Por lo que podríamos tener un cameo de este animal en ella Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, bombazos y todos mis videos Y saludos para Claudia Membreño Edgar Calberto Los Marveleros Jean Paul Mario Emir Teresa Aguilar Omar Alejandro que dice Bueno estás en clases botkiller sube video Hasta luego imbéciles Y Paitix que dice No es Clark Ni es Marta Es ella que ya no te aguanta Así que ya saben Manténganse fuerte Sueñen en grande Y rompan la duro Y nos vemos A la próxima ¿Qué tiempo le pasó? Una especie de marco re... Thriller 2 de Loki Le dará unas cuantas cachetadas Peppa 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 Paaaaa Ü